Buenas noticias para los sectores más apartados en la comuna de Chaitén significan el compromiso contraído entre el alcalde, concejales y la seremita de energía. Tras una reunión se acordó avanzar en electrificación para diversas localidades y seguir así respondiendo a las necesidades que tienen las familias en ese ámbito. Ya sea en la península de Huey, en el sector de Chulao, por supuesto también en nuestros proyectos emblemáticos en la isla de sectores y diversos sectores desde Villavanguardia hasta Camagüeto, que es un proyecto histórico que estamos abordando y también en el sector costero de nuestra extensa comuna de Chaitén, desde Loyola hasta Chana. Así que yo creo destacar el compromiso de la seremita que nos acompañó en el día de hoy y por supuesto creo que tenemos una agenda de trabajo que vamos a poder abordar y sacar adelante en el corto, mediano y largo plazo los proyectos tan emblemáticos de electrificación rural de nuestra comuna. Un acuerdo y esfuerzo de las familias y autoridades comunales valorado por la Serini de Energía, quien manifestó su confianza en concretar avances en el menor tiempo posible. Temas pendientes de electrificación rural de la comuna y también comentarle que el día de hoy iniciamos la consulta indígena que tuvo como sede la comuna de Chaitén. Por tanto agradecer al municipio la disposición y también poder hacer un trabajo de aquí a final de año esperando que tengamos buenas noticias para los habitantes de esta comuna. Para los proyectos a ejecutar se tiene además el compromiso de la empresa Saesa y la unidad de electrificación del gobierno regional de Los Lagos. Gracias.